Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La UCA, un gigante de la educación que tambalea por la tiranía de Daniel Ortega y que mantiene en su sobra a sus estudiantes. Organizaciones juveniles y estudiantiles expresaron hoy que con esta última arremetida contra la UCA, Ortega pretende coartar la autonomía universitaria, es decir, corre el riesgo de caer en manos de un régimen desquiciado. Incluso Lester Alemán advierte que este ataque a la UCA podría repercutir con el Colegio Centroamérica. Como ya sabemos, la UCA primero le bloquearon sus cuentas bancarias y según fuentes ligadas a Darío Noticias, es muy probable que el régimen la confisque a como ha venido haciendo con otras instituciones de educación superior en Nicaragua, dejando en evidencia que el gobierno sandinista es enemigo de la educación. Por tanto, quiero hacer un pie de página. Respetando el rol administrativo de mi universidad, la Universidad Centroamericana UCA, poseería, creo que hay la posibilidad de que parte del silencio y parte del comportamiento de hermetismo que hay alrededor de la universidad sea propicio para poder establecer canales de algún tipo de negociación que se toquen la puerta para evitar el mayor costo al estudiantado y al administrativo. Sé que en algún momento esto no puede entenderse, pero sí sé que la Universidad Centroamericana UCA lo que va a hacer es preferenciar, privilegiar y cuidar al estudiantado. Por tanto, creo que hay que comprender también ese silencio, hay que comprender el pensamiento salomónico, rectoría y la administración de manejar el hermetismo hasta este momento y también quiero que comprendan nuestra reacción de hacer ruido a lo inmediato, porque lo que queremos es que el mundo esté atento sobre lo que pasa en la UCA. Yo le refería, es la sensación de casi perder a un ser querido, que te lo están arrebatando y te llena de impotencia. Quiero referirle algo a David, muchas gracias por su pregunta. Quisiera de corazón poder evitar que estudiantes queden varados en su proceso académico, de corazón. No es que llegar a una organización o a un organismo a tocar la puerta y asfixiar a la dictadura. No es, para mí en este momento, es más prioritario evitar que un estudiante quede varado en su aprendizaje. Evitar que un maestro quede sin su salario mensual. Evitar que el administrativo de esa persona que afana todos los días esas aulas de clases para que nosotros llegáramos en ópticas condiciones a recibir clases, pueda recibir su salario este mes. Es evitar exactamente que el daño a las familias nicaragüenses que dependen de manera directa de la Universidad Centroamericana UCA sufran. Por tanto, paralelo a eso, estamos realizando esta denuncia, como una iniciativa muy propia, no está conexa a ninguna disposición administrativa de la universidad. Y también, esta denuncia parte de hacer eco y poner atención ante cualquier artimaña que la dictadura quiera inventar o fabricar en contra de la universidad. Con tristeza, con desazón, nos hemos despertado hoy con la noticia que una universidad privada más, en este caso una católica más, la Universidad Centroamericana, la UCA, en Nicaragua está haciendo o está en el proceso de ser intervenida y eventualmente cerrada por parte del gobierno de este hermano país. Se une así la UCA a una serie de universidades privadas, muchas de ellas confesionales, varias de ellas católicas, que han sufrido el mismo proceso. Y con ellas, sus docentes y sus estudiantes. Acciones como estas definitivamente van absolutamente a contrapelo de los derechos humanos, del desarrollo democrático, del desarrollo humano integral al que nos llama la Iglesia, al que nos llama el Papa Francisco, y sobre todo a la propiciación de un futuro esperanzador para un pueblo. No conocemos, no existe una mejor manera de propiciar desarrollo, de propiciar la paz, de propiciar progreso, si no es por medio de la educación. Por eso lamentamos profundamente lo que está sucediendo con estas universidades, con todas las que han llevado o han sufrido este proceso. Mandamos un mensaje esperanzador a los docentes y a los estudiantes y pedimos juntos y rezamos juntos porque pronto se restablezca la cordura, el diálogo y los mejores intereses del pueblo nicaragüense. No creemos que hay otra manera de propiciar el desarrollo en el hermano país a quien tanto queremos y de quien tan cercano nos sentimos si no se hacen todos los esfuerzos posibles para que sea la educación, la posibilidad de pensar libremente, la posibilidad de crecer lo que se establezca en Nicaragua. Ojalá pronto, rezamos juntos, repito, para que la cordura, el diálogo, la paz y la educación libre vuelva a regir y darse en Nicaragua. Ejército se apodera de dos terrenos robados a cámaras empresariales de Nicaragua. Sin descaro, el ejército de Nicaragua tomó posesión de los terrenos robados del régimen de Daniel Ortega a las cámaras de comercio y de industrias que colindan con el Hospital Militar, uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar, que es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas. Dichos terrenos sirven ahora de estacionamiento para funcionarios del Hospital Militar. Las dos cámaras fueron canceladas en marzo del 2023 junto a otras 16 organizaciones gremiales y la cúpula empresarial representada en el COSEP. Todas las cuentas bancarias y propiedades fueron traspasadas al Estado según una resolución del Ministerio de Gobernación. Y en otro orden de noticias, congresista estadounidense pide una prueba de vida a Daniel Ortega de Monseñor Rolando Álvarez. Chris Smith, presidente del Subcomité de Derechos Humanos Globales de la Cámara, pidió al régimen de Ortega una prueba de vida de Monseñor Rolando Álvarez y que permita que la Cruz Roja Internacional pueda examinarlo para determinar su estado de salud. Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, fue condenado a 26 años de cárcel y se encuentra recluido en las celdas del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Y el régimen orteguista destierra a dos sacerdotes que participaron en la Jornada Mundial de Juventud en Portugal. La dictadura de Nicaragua prohibió la entrada al país de los sacerdotes Tomás Sergio Zamora Calderón de la diócesis de León y William Mora de la diócesis de Ciuna, quienes se disponían a regresar al país después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, presidida por el Papa Francisco. El padre Zamora es el encargado de la parroquia Nuestro Señor de los Milagros en el municipio de Malpaisillo, León, y el padre Mora es el responsable de la pastoral juvenil en la diócesis de Ciuna. Entre el 2022 y lo que va del 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han expulsado de Nicaragua a 65 monjas y prohibió la entrada al país a otras seis de diferentes congregaciones religiosas para un total de 71 religiosas afectadas. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza hasta Orlando Florida para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Gracias, Ciri. Soy el programa de Darío Deportes. Les estaremos ampliando sobre la llegada de Jonathan Weissing a Miami para la serie entre los Marnin con los Yankees. El espectacular trabajo del nicaragüense Carlos Rodríguez, que sumó su séptima victoria en AA en la organización de los cerveceros de Bilboqui, y siguen tocando las puertas del béisbol de las grandes ligas. Mañana, un reto mayúsculo para el boxeador pinolero Melvin López. Disputará título del mundo de las 118 libras. No tenemos a un solo campeón en la actualidad, y López lo intentará ante un boricua. El conjunto del Real Madrid busca portero. La derrota de los caciques del diría en la Copa Centroamericana les complica su clasificación, su pase a cuartos de final en este evento centroamericano. Esto y mucho más en Darío Deportes. Lo esperamos. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque la muerte seguía los pasos del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. Veamos los detalles. Vamos a sacar a la mafia del petróleo, dijo el aspirante a presidente y periodista ecuatoriano en una entrevista que quizás sería la última de ese calibre. Lo más interesante es que en ese debate otro moderador le respondió que si se atrevía a ejecutar ese plan lo matarían. Y bien reza el dicho que las palabras tienen poder. Lamentablemente, esas palabras se cumplieron luego de que Fernando Villavicencio, de 59 años y segundo en intención de voto, según el último sondeo, fue asesinado el miércoles, cuyo crimen se dio en un momento en que Ecuador sufre una escalada de violencia por la acción de bandas criminales. Y deja claro que la violencia está reinando en la región y salpica a Nicaragua por la violación a derechos humanos y acciones de represión que ejecuta el régimen de Ortega. Parte de mi programa de gobierno, el central diría yo, o casi central, es una lucha, una batalla frontal a morir en contra de las mafias. Vamos a sacar a las mafias del petróleo y a recuperar el dinero. No lo va a poder hacer. Míreme los ojos. Sí, no lo va a poder hacer. Ya lo hice. Lo matan. Ya lo hice. Lo matan primero. Pero míreme los ojos. Yo lo hice. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo el estudio Arroz Verde? Ya. Pero continúa. Usted se va y continúa. ¿Sabe cuál es la solución? ¿Por qué está prófugo Rafael Correa? Le hago una pregunta. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.